Nos piden ahora hallar la ecuación dimensional de lo que es esta P, siendo P todo lo que ven acá. Bien, esa D corresponde a densidad, densidad de un cuerpo. La densidad viene dada por la fórmula, recuerdan que es densidad de un cuerpo, tiene que ver con la masa sobre el volumen. Bien, es una densidad, densidad de un cuerpo, esa es la ecuación. Bien, ¿cuál sería su dimensional de densidad? Densidad, que daría masa, colocamos entonces fallo por la m, y sabemos que el volumen es una medida de longitud. Área es l al cuadrado, volumen es longitud elevada a la presa, se quedaría entre longitud a la presa. Bien, de donde no puede quedar traccionado, debe quedar lineal, reemplazamos densidad, y entonces debería, masa por m, pasa negativa al exponente, menos 3. Esta es la de densidad, vamos a ponerla, fuerza. Fuerza es igual a qué? A masa por a. Ahora, ¿cuánto se elimina? Se cambia evidentemente, esta m por una de mayúsculas. Ahora, corresponde a igual a qué? Eso es rapidez en el tiempo. Corresponde a la situación a lo que es rapidez en el tiempo. Bien, la rapidez se mide en longitud en el tiempo, y a su vez, entre el tiempo. Se quedaría así. Se mide en longitud entre tiempo al cuadrado. Las unidades de A, puede ser n sobre s cuadrado, recuerden. O sea, mide en longitud, tiempo al cuadrado. Ahora, T no puede quedar dividiendo directamente, entonces colocamos que fuerza es igual a la masa por longitud, por tiempo a la menos 2 elevado, el tiempo elevado a la menos 2. Esta es su dimensión. Ahora, lo que hacemos ahora es reemplazar. O sea, donde dice densidad, densidad, colocamos todo esto. Y acá, que dice fuerza, en su lugar colocamos todo esto de acá. ¿Sí? Entonces, sería P es igual a D, D, todo esto, masa, longitud, menos 3. Por F, F es todo esto, masa, por longitud, por T, a la menos 2. ¿Bien? Y a su vez, por L otra vez, longitud. Longitud L. ¿Bien? Todo eso entre la masa. La voy a colocar mi locula, la ponemos acá, mayocula. Cuando divides, eliminas una masa con una de acá. ¿Sí? Sería P es igual a solamente una de M, pero vas a multiplicar las longitudes, que son más de una, son 2. Bien, multiplicas entonces esta longitud. Son 3, con esta y también con esta de acá. Se multiplican. Potencias con igual base. Súmalo exponente. Sería entonces sumar menos 3 más 1 más 1. O sea, menos 3 más 2. ¿Cuánto vería entonces eso? Entonces, longitud va a quedarme entonces elevada a la menos 1, que es lo que me daría menos 3, 2 menos 1, por T elevado a la menos 1. Esta es su dimensional. Ahora pueden averiguar a quién corresponde con esas cualidades, esa magnitud, P. Aquí nos viene a hallar la dimensional de la variable A. ¿Bien? ¿Cuál es su dimensional? Sabiendo que M y N son masas, la B es un volumen y la F es una fuerza. ¿Sí? Ahora cambiamos. Donde dicen M y N, ambas son masas. Ambas son masas. Colocamos entonces la A todavía acá. ¿Qué ocurre con el cuádruple? El 4, ya sea por 3. Bien, 1 más 1 serían 2. Se hace dividiendo. ¿Bien? Esa cantidad que multiplica, que divide, no modifica su dimensión. Va a ser igual. Si es longitud, aunque sea entre 2, igual va a ser longitud. ¿Ok? Resol por la cual se eliminan cantidades como esta. Así como antes eliminamos el 2, aquí también se elimina este 4 por propiedad. Bien, no modifica entonces la fórmula como tal en sus dimensiones. Va a seguir haciendo longitud, tiempo, masa. Aunque sea por 3, por 4, entre, todo eso. De igual modo esto. Lo de aquí va a modificar nada más que la cantidad, el valor. Va a ser igual a su dimensión. Va a ser igual fuerza y volumen. Así que esto de acá se elimina. O sea, reemplaza por 1. Bien, ¿qué me queda nada más entonces volumen por fuerza? ¿Qué es el volumen? Ancho, alto, profundidad, es un volumen. Son tres longitudes, son tres dimensiones. Así que daría el veneno volumen. Colocamos aquí entonces L al cuadrado. Perdón, L a la 3. Ahora, ¿qué es la fuerza? Recuerda. Fuerza quedó en modo siguiente. Fuerza es masa por longitud, por tiempo a la menos 2. Porque esto quedaría entonces dividiendo. Lo ponemos aquí arriba, lo ponemos aquí. Esa es la fuerza. Vean que se eliminan masa, damos la hora igualdad. Se eliminan masa de acá y también acá. Se dividen, se tachan, se cancelan. Esta masa de acá, que multiplica la A, iría para aquel lado, dividiendo a todo esto. Se quedaría en modo siguiente. La dimensional de A vendría a ser longitud por longitud. Bien, potencia con igual base se debe multiplicar. O sea, multiplicamos esta L por la dada. Colocando solamente entonces una sola. Y somos tres más uno, sería L a la 4. Bien. Y también quedaría T tiempo a la menos 2. Y ya dijimos que la masa que multiplicaba acá, bien, que ya para aquel lado dividiendo, se quedaría así. Pero no puede quedar como divisor. Cambia arriba, numerador, pero con el punto de negativo. Se quedaría en la longitud 4, a la 4. Tiempo a la menos 2, por la masa a la menos 1. Esta es la dimensional de la variable A, partiendo de esta ecuación. Calor específico. Nos digan allá su dimensional. Bien, sabiendo que nos piden esto entonces, usamos la fórmula de acá, que es cantidad de calor. Q es cantidad de calor. Bien, esta es la masa y este se lee como delta T. Variación de temperatura. Se consigue nada más que restando unidad de temperatura. ¿Ok? Puede ser grados centígrados. Es un delta, una variación. Bien, de ese dato. En vez de T, usaremos el símbolo T. En este caso de acá, porque es una dimensional. ¿Sí? Se reemplazamos. La fórmula de Q, cantidad de calor, es igual a energía, que es la de acá. Si buscan la potencial de energía mecánica, en este modo tal, va a dar igual la ecuación dimensional. Aquí, reemplazamos. Quedaría entonces, M, y la cuadrada por T a la menos 2. Eso es lo que es la Q. Nada más cambiamos su dimensional, que es todo esto. Seguimos con, otra vez, M. Aquí, mayúscula ahora. Con lo que vamos a hacer, M que se va a despejar. Y delta T, ¿bien? Se reemplaza por el símbolo T, que es para temperatura. ¿Muy bien? Se elimina, le ha apuntado a una masa. Se cancela. Que se divide, se tacha, y se tacha. Se colocamos que L, al cuadrado, por T a la menos 2, es igual a CE, por T. T. T iría para aquel lado, dividiendo, divide entonces a todo esto. Se quedaría que esta dimensional de CE, vendría dado por L al cuadrado, ¿bien? Lomito al cuadrado, tiempo a la menos 2, entre T. Pero T pasa arriba en un signo opuesto el exponente, o sea, así. Aquí, la dimensional de CE, viene dado por L al cuadrado, T a la menos 2, T a la menos 2, por T a la menos 1. Esta es su dimensional, partiendo de esta, que es la cantidad de calor. T a la menos 2, T a la menos 2, T a la menos 2, T a la menos 1.